Si vives, es por un momento Acércate a la fiesta y déjate llevar Dime ¿Cómo descargas los males que? La noche es tuya y lo sabes Entonces sigue A ritmo y no pares Contágiame con tu adicción Dámelo Déjame seducirte de nuevo Sin arrepentimientos Ven, vamos a bailar Dime ¿Cómo descargas los males que? La noche es tuya y lo sabes Entonces sigue A ritmo y no pares Contágiame con tu adicción Adicción donde es pura Dime Acércate y siénteme Excítame y conquístame de una vez Porque yo estoy adicto a ti Y tú adicta a mí Al ritmo de esta noche Adicción 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 Gracias por ver el video.